Bueno, hoy paso a saludarles y a dejarles un tipsito, un tipsito que yo uso bastante y que me ha servido muchísimo en mi vida para cuidar mi sistema, mi materia prima, que es todo mi sistema de fonación, pero principalmente mi laringe, mi garganta, en fin. Pues bien, el agua. El agua es tal vez la bebida por excelencia, es una bebida hidratante única para nuestros pliegues vocales y aparte de eso para nuestro cuerpo en general. La gente piensa que hablar simplemente pues todo lo hacemos, ¿no? Y ya, y que eso no tiene mayor desgaste, piensan muchas personas. Pues bien, les quiero decir que deshidrata bastante el hablar y nosotros necesitamos mantenernos muy bien hidratados. Pues mi consejo es que utilicen mucha agua, tomen mucha agua diariamente, ojalá agua en un estado ideal, que es al clima, ni caliente, caliente, ni fría, fría, por lo menos no mientras estamos trabajando. Hay algunos médicos que hablan que se puede tomar lo frío después al terminar, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que es que, ah, entonces nunca voy a tomar nada frío. No. Quiere decir mientras no trabajamos, mientras no estamos usando demasiado la voz. Trabajar no solo implica con nosotros que trabajamos todo el tiempo con ella. No. Trabajar implica para muchas personas, por ejemplo, vendedores, por ejemplo, profesores, todas las personas que deben usar su voz para hablar, para expresar, para vender, para contar. Todo aquel que use su voz como una herramienta de trabajo debe tener estos cuidados. Y pues bien, muchas de estas cosas las he aprendido con algunos de los expertos con los cuales he estudiado, me he certificado y he estado trabajando muy duramente en diferentes áreas para hacer mi carrera como coach, que bueno, ya muchos saben que llevo un rato también haciéndolo como coach y como entrenadora de equipos de trabajo en diferentes empresas y también en UNO. Un placer acompañarles, estar con ustedes por acá. Así que espero todas sus inquietudes, preguntas, temas que quieren que tratemos y lo estaremos haciendo aquí.